No, no, no. Hola. Buenas noches. ¿Cómo están? Pues estoy comiéndome unas papitas, terminando Vete en New York. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Oigan, pues, ¿qué les pareció el episodio de hoy? Estuvo muy fuerte, no voy a revelar nada para no spoilear, así es que nada más quiero platicar con ustedes y decirles que fue muy doloroso para mí verlo, a pesar de que yo lo actué. Quiero que me digan, ¿qué pasó? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen que vaya a ser Betty? Quiero que me digan qué sintieron, que me cuenten qué es lo que sienten respecto al capítulo de hoy, porque me interesa saber. Y así. Hasta lloré contigo, dice por ahí, Yori Sori. Hola, ese final de Betty Nico terminó de matarme. Nico es un gran amigo para Betty, como siempre. Lloré como una niña junto con Betty. ¿Fue difícil grabarlo? Esa es una gran pregunta, honestamente. Fue la primera escena de la mañana, un día del break, de la pauta del llamado, llegué. Mi primera escena era esa, donde se entera y ve todo el video. Entonces, honestamente, sí fue... No difícil, solo conecté... Bueno, cuando un actor o actriz depende de cómo le guste actuar, digamos, o cómo le guste conectarse con el personaje, pero yo simplemente fluí con lo que estaba escuchando esta persona, que es Betty, que el amor de tu vida hizo un plan para enamorarte y resulta que no es el amor de tu vida, resulta que solamente hizo un plan para destrozarte el corazón. Y honestamente no... Lo hicimos en dos tomas, no necesitamos tanto tiempo. Fue rápido, pero fue muy doloroso hoy que lo vi al aire, me encantó. Y no sé ustedes qué piensan, por favor, díganme si les gustó o no les gustó. Evidentemente, pues, los que ya se conocían la historia sabían que esto iba a pasar y les que no... Les que, perdón... Les que no conocían la historia, pues ahora vieron. Y les que ya conocían la historia saben que es lo que iba a pasar y así fue. Voy a seguir. Las palabras que le dijiste, Patítica. Claro, esa escena también fue muy buena. Conecté muchísimo con Silvia, que interpreta a Patricia Fernández. Ella es una gran actriz. A pesar de que estaba en este estado de intoxicación, logramos una conexión muy fuerte y también me gustó mucho la escena del baño desde que entré. Casi no respiro en todo el capítulo. Fue un capítulo muy fuerte, muy doloroso y por eso es que quería hacer este en vivo para hablar un poco de cómo hacemos sentir a las personas. Cómo nuestras acciones afectan a la autoestima y al amor propio de otras personas y cómo nosotros podemos evitar esto. Ustedes ya vieron cómo Betty sufrió por salvar una simple empresa. Que a lo mejor Armando se enamoró después, sí que padre, pero no está bien el dolor que le causaron. Y la forma en la que Ricardo se expresa de ella es tristísimo. Entonces, cuéntenme más de lo que pensaron de hoy. El episodio más intenso dice Armati Fans. Armati Fans, les mando besos y mucho amor. Y sí, definitivamente ha sido de los episodios más intensos de toda la historia. Ahí sí. De toda la serie. Me encantó. Ha sido de mis favoritos. Y por favor, si tienen algunos screenshots o steals del episodio, como partes de imágenes del episodio, donde Betty está viendo el video, envíenmelas. Me gustaría subir algunas y así. Elifer, lloré viendo el episodio. Me parece muy lindo. Qué bueno que hayas llorado viendo el episodio porque eso significa que conectaste con Betty, que conectaste con lo que ella estaba sintiendo. Y el objetivo de un actor es precisamente ese, conectar con la audiencia, conectar con el espectador y decir, wow, eso se dio. Wow, somos muchísimes. Muchísimes. ¿Ya viste? Vamos, muchísimes. ¿Qué linda eres? Elín fuerte habla de saludos de Honduras. Saludos de Honduras, les mando un beso y mucho amor. Espero que pronto puedan disfrutar de Betty en New York porque es una historia bellísima que tengo la oportunidad de contar. Qué buen performance. Muchísima, qué buena performance. Muchas gracias, te mando mucho amor, Sandris. Me encanta la serie, me da muchísimo gusto que te haya gustado. Y bueno, no quiero que termine. Yo tampoco, yo tampoco. Ya vamos a terminar las filmaciones, pero no se preocupen porque no va a terminar de salir al aire. El aire continúa. Nosotros terminamos de grabar, pero eso no significa que vamos a terminar de salir al aire. Entonces, ustedes van a poder seguir viendo Betty en New York. Y me da mucho gusto que les haya gustado. Dame papas, me antojaste. Venga, del capítulo. Muchísimas gracias. Ha sido, honestamente, de mis capítulos favoritos. Favoritos en cuestión de historia, de composición, de edición del capítulo, como de acting mío. Ha sido mi capítulo favorito, yo creo. Obviamente me duele porque amo a Betty y estoy muy enganchada con la historia y siento muchísimo dolor. Y creo que Armando no es un mal ser humano, pero hizo las cosas mal desde el comienzo. Yo creo que lo que debió haber hecho fue terminar su relación con Marcela si quería continuar con Betty y dejar de mentir, porque lo que está haciendo es mentirle a todo el mundo. Mentirle a su familia, mentirle a su futura esposa, mentirle a su amante, que es su novia. O sea, Betty. Y le está mintiendo a todo el mundo y eso es muy triste. Yo lloré mucho. Es algo que pasó en mi vida y me dolió demasiado, porque así jugué. Jugó el disco de mi vida, pero todas las series se pasaron, se pararon los pelitos. Oh my God. Pues te mando todo el amor del mundo. Definitivamente, como Catalina mencionó, lo que no te mata te hace más fuerte y probablemente si pasaste por esa situación en tu vida, es porque tenías que aprender algo específico y es un ciclo que te enseñó muchísimo, que aprendiste y que seguramente eres una mujer muchísimo más fuerte de lo que eras previo a ese suceso en tu vida. Así es que te mando un abrazo con mucho cariño. Y yo espero que ninguna mujer, ningún ser humano siquiera tenga que pasar por un dolor tan grande como el de un engaño así de malo y un engaño así de doloroso. La verdad es que sí transmitiste mucho en este momento. No quería que llegara ese momento. Muchas gracias. No saben cuánto aprecio sus comentarios. Les amo. De verdad, les amo mucho. Hola Elifer, soy fan de ti. Te mando amor. ¿Qué derecho tiene la gente de lastimarte? Exactamente. Nadie en este planeta tiene el derecho de lastimarnos. Nosotres somos les encargades de permitir a las personas entrar a nosotros, a nosotras y también de lastimarnos. Así es que no se dejen lastimar por nadie y si tú alguna vez has lastimado a alguien, déjalo ir, perdónate a ti, déjalo ir y no lo vuelvan a hacer porque es súper feo. No sé, I've been there. O sea, personalmente yo he estado ahí en el lugar donde he lastimado a personas de una manera muy abrupta y muy fea y no quiero volver a ser en ese sitio. Y bueno, evidentemente he estado en el lugar donde me lastiman horrible, como en ficción, honestamente en mi vida no me he lastimado de esa forma, afortunadamente, pero en ficción a Betty la lastimaron muchísimo y es algo con lo que nunca quiero lidiar en mi vida. Y así. Estoy bien intensa, yo sé, pero estoy sintiendo mucho después de este episodio. ¿Qué vamos a ir yendo? Gaby M. R. dice, te admiro. Te mando besos, Gaby. Muchísimas gracias. Tu look en la vida real me encanta. ¡Uh! Muchas gracias. Eli, llámame, te quiero saludar, soy tu fan. Te mando un beso. Muchísimas gracias por ver Betty en New York y por ser mi fan. Te amo, bebé. Hola, mami. Te amo muchísimo. Mamá, mi mamá está por aquí. Si viste el episodio, mamá, ¿qué te pareció? Besos, besos para ti también. Ya, Pinedo. Aquí me dice, Yihadías, eres una gran actriz, superaste todas las versiones de Betty. ¡Oh, my God! Esto es un comentario súper fuerte. Pues, muchísimas gracias. Te mando todo el amor del mundo. Y no tengo nada que decirte más que un agradecimiento infinito. Muchas, muchas gracias por este comentario. Te mando mucho amor. Hola, saludos desde Uruguay. Saludos hasta Uruguay. Saludos hasta Uruguay, Micaela. ¿Por qué no puedo decir Uruguay? Alguien me explica. Me encanta cómo actúas. Me encantas. Te veo todos los días, bella. Te mando amor. Saludos hasta México. Bueno. Nada, solo decirles que que lo más importante para que nadie pueda lastimarnos a mi parecer, Elifer, actriz, persona, ser humano, les quiero compartir esto que a mí me ha funcionado que es amarse a uno mismo. Para mí el amor propio es la herramienta más poderosa que puedo encontrar en mi vida para cumplir mis sueños y para no permitir que nadie me lastime porque yo no les voy a dar ese poder. Obviamente, Betty se enamoró y eso no estuvo dentro de su control porque yo creo que sí es real que el amor no está dentro de nuestro control. Pero ella se estaba dando cuenta que Armando estaba haciendo las cosas mal. Entonces ella pudo haber cesado con ese dolor, cesado con esa relación y haber seguido. Pero bueno, así son las cosas. Marce Catalán dice talentosísima. Muchísimas gracias, Marce Catalán. Estos comentarios, ustedes no saben cuánto los aprecio. Betty te amo, dice Paola. Yo te amo a ti. Betty no me voy a decir te admiro yo a ti. Muchísimas gracias por estar aquí. No saben cuánto aprecio su amor y su presencia en mi vida. Me encantó. ¿Qué te encantó? El Edith, ¿qué te dice? Muchas gracias por el Edith. Saludos desde Puerto Rico. Saludos hasta Puerto Rico. Mi gente de Puerto Rico, les amo muchísimo. ¿Papas con qué comes? Como papas con limón y chilito. Un chilito tipo tajín, pero se llama de otra forma. Saludos, Elie Ferreira es grande. Te mando abrazos. Saludos hasta allá. Me encanta que eres tan real. Muchísimas gracias. Les quiero muchísimo. Les mando amor. Y ya nada, no sé. Yo solo soy así. Yo soy así. Te amamos. Yo les amo a ustedes, Armati Edith. A mí desde El Salvador. Saludos hasta El Salvador. Y háganme preguntas. No tengan miedo de hacerme preguntas de lo que necesiten saber respecto al capítulo de hoy, respecto a qué vamos a terminar grabaciones, respecto a mi vida personal, ahí sí, mi edad, lo que ustedes quieran. Eres la mejor actriz y nuestra Betty forever. Así va a ser. Fátima, te mando muchísimo amor. Gracias por estar siempre pendiente. Siempre te veo en estos en vivos, en mis comentarios, en Twitter, everywhere. Muchas gracias. Saludos, Chama. Serás y eres grande. Muchas gracias. Te mando mucho amor y muchísimas gracias. Ustedes no saben, ustedes no saben lo que estas palabras para mí significan, pero les juro que para mí un, unas palabras de aliento como las que me están dando ahora significa muchísimo porque me dan ganas de seguir en esta carrera que además que disfruto, la amo con todo mi ser porque me permite compartir cosas tan importantes como lo es el amor propio, como lo es la deconstrucción de los estereotipos de género, de los estereotipos de belleza y como lo es la belleza real que yo considero que es, que es lo que tiene Betty y que nunca, nunca, de los nunca, hagamos algo que no nos gusta y que nunca, nunca, nunca seamos como Armando y como Ricardo. Digamos la verdad, eso es bello. Me encantó como actuaste, buenísima. Muchísimas gracias, te mando mucho amor y oigan, ustedes, yo sé, ahorita vemos muchas personas y nada más quería preguntarles, ¿ustedes conocen la canción de Aquí está mi amor? Quiero decirte que aquí está mi amor que empieza pues bueno, esa canción voy a hacer una versión acústica que está disponible muy pronto en Spotify y otras plataformas digitales pero va a estar entregada, digamos, como arriba de esas plataformas como parte de una sorpresa que va a ser cuando lleguemos a los 100K en Instagram así es que si las personas que están aquí quisieran ayudarme yo lo agradecería con todo mi ser así es que ya saben pues si me quieren ayudar a llegar a 100K yo voy a ser el ser humano más feliz de la Tierra porque voy a poder compartir con ustedes esta canción, vamos a ser una comunidad más grande donde yo ya he dicho me encanta platicar y conectar con ustedes que me den sus ideas y platicar sobre todo de qué sienten de qué siento hay momentos en donde a veces necesitamos charlar con alguien ay yo ya en deep y a mí me gusta hacerlo con ustedes es hermosa esa canción muchas gracias te mando amor la queremos ya te mando amor marianita gati besos saludos de tijuana saludos hasta tijuana méxico 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 ya pronto voy a regresar patricia canta la canción principal no no la canta la canta una artista argentina no sé cómo se llama pero es una mujer de argentina no la canta patricia tienes novio y cuántos años tienes tengo 22 años y si tengo novio ay me atoré can you speak english yes for sure i can't speak english for you but because of the most what because most of the people who's following me right now and who's connected to the insta live speak spanish i will be speaking spanish but i love you saludos desde springfield oh my god vives en springfield esa ciudad a ver esta pregunta va a ser super ignorante pero bueno a veces no conozco muchas cosas springfield es una ciudad real o es solamente de los de los simpson si es real verdad que padre saludos hasta springfield besos do brasil besos brasil muy pronto va a estar nuestra historia por allá y espero que la reciba el amor que la han recibido hasta ahora muchísimas muchísimas gracias aquí del mundo wow me encanta la actuación te mereces todos los premios del mundo que dios te bendiga te mando todo el amor de la tierra que dios te bendiga a ti también y también te quiero muchas gracias por este comentario porque me da para adelante ustedes no saben cada uno de esos comentarios como estos me hacen creer mucho más en el arte de actuar y en el arte de crear y en el arte de seguir brindándoles experiencias en ficción que les gusten y que conecten y que que les encante lo que están viendo en pantalla les amo mucho Betty te adoro yo te adoro a ti ladies saludos de Paraguay saludos hasta Paraguay mi bella gente de Paraguay ¿cómo van? ¿cómo va Betty en New York? besos desde el fin del mundo oh my gosh ¿dónde queda el fin del mundo? invítame te voy a extrañar los camaritos tus historias no te preocupes yo estoy súper conectada en historias siempre yo no sé si ustedes se identifican pero crecí en una generación en donde estamos todo el tiempo en redes sociales no como porque es algo enfermo sino porque es algo normal porque es algo que a mí como persona me gusta compartirles mis cosas y me gusta decirles las cosas que me pasan en el día y las cosas que siento y por eso después de ver el capítulo decido hacer este en vivo y espero que lo hayan disfrutado muchísimo no sé yo lo disfruto así es que no se preocupen porque ay Elifer para rato voy a estar conectada con ustedes siempre online siempre y si puedo ir a algunas de sus ciudades me va a encantar y me encanta conocerles y es de mis cosas favoritas en el mundo me deprimo junto con Betty yo también me deprimí muchísimo junto con Betty porque la amo la adoro creo que esto ha sido de los mejores episodios a mi parecer y me duele porque no sé qué va a pasar mañana honestamente así es que me urge que sea mañana para ver qué qué es lo que va a pasar con Armando Armando llegó a la casa de Betty como por qué brother o sea la hiciste mierda y pretende llegar a su casa like bro are you kidding me obviamente él ya sospecha que vio el video y se siente culpable se siente guilty y quiere ver cómo está ella pero bueno vamos a ver cómo se resuelve esta situación así es que no se pierdan el episodio de mañana que va a estar súper bueno súper bueno súper bueno no spoilers estoy spoileando ya amigues para la gente que no lo ha visto el peluche de Armando cuál peluche oh my god that sounds weird no es broma cuál peluche de Armando saludos desde Uruguay esta Betty me está encantado Betty es tan yo yo les voy a decir algo yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido Betty todas en algún momento nos hemos sentido menos todas en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido humillades o humilladas o humillados todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido que no cabemos that we don't fit in a place que no cabemos en un lugar que no estamos hechos o hechas para ese lugar y siempre hay alguien que nos apoya a sentirnos más cómodos o cómodas o nosotres mismas nos empezamos a dar cuenta del valor que tenemos como seres humanos Betty todavía nos ha dado cuenta de ese valor que todes tenemos como seres humanos todos tenemos todos los seres humanos tenemos un valor por el simple hecho de ser personas y por eso es que tenemos derechos y nadie tiene por qué faltarnos al respeto y nadie tiene por qué hacernos sentir mal y nadie tiene por qué hacernos sentir chiquitos o chiquitas o chiquites entonces yo creo que Betty a partir de esto es probable no lo sé pueda crecer como persona que sería lo ideal para mí ustedes qué piensan yo creo que por eso para mí en mi camino personal de Elifer Torres el amor propio ha sido la pieza clave y la pieza más importante porque cuando tú te amas lo suficiente sabes que ninguna opinión es válida más que la propia porque para mí ninguna opinión importa más que la mía porque lo que yo pienso de mí es lo único importante para que yo siga con mi vida y yo creo que si Betty y todos nosotros entendiéramos eso nuestra vida cambiaría por completo seríamos mucho más plenos, plenas y estaríamos mucho más tranquilos y tranquilas porque porque solo dependes de ti y lo que te salga bien depende de ti y lo que te sale mal también y esa responsabilidad que le quieres entregar al mundo depende todo de ti y también ese amor que quieres encontrar en otras partes lo encuentras en ti entonces pues se trata de nosotros nosotras y nosotras de reconocernos y aprender a a conocernos a ellos ya en hippie oigan les amo mucho de verdad es que es algo que nunca me voy a cansar de decirles espero que hayan disfrutado muchísimo el capítulo de hoy recuerden que la canción de aquí está mi amor aquí está mi amor va a estar en Spotify y plataformas digitales pronto cuando lleguemos a 100k aquí en Instagram así es que si me podrían ayudar si quieren por supuesto a compartir mi perfil en Instagram yo sería un ser humano feliz si no por supuesto no lo tienen que hacer me encanta esta canción muchísimas gracias que bueno que les guste que bueno que les guste ustedes saben que todos los sábados yo hago un en vivo así es que de una vez aprovecho en este en vivo improvisadísimo que voy a hacer en vivo el sábado a las 9.8 Centro sustituyendo a Betty así es que el sábado todes conéctense a mi Instagram 9.8 Centro va a haber un en vivo súper cool así es que espero que lo disfruten Elifer saludo a mi plis claro que sí te mando besos cindir89 este capítulo de hoy estuvo a otro nivel muchísimas gracias de verdad no saben lo increíble que siento cuando me dicen que les gustó mucho el capítulo de hoy porque la mayoría del capítulo se llevó en esta parte donde Betty descubre la verdad y la mayoría del capítulo estuvo en esta secuencia oh my gosh no quiero hacer spoiler pero gracias por decirlo hello hello para la gente que está llegando les mando mucho amor y besos y oigan pues mañana tengo llamado muy temprano a las 7 de la mañana así es que tengo que dormir bebés de luz mis queridas amigues les mando muchísimo amor y bueno voy a leer un poquito de las preguntas que me dejaron para acá fue difícil hacer la parte donde Betty está llorando honestamente no quisiera decir que fue difícil creo que se trata de conectar con con el personaje yo estaba siendo Betty en ese momento no Elifer y bueno como actriz creo que sí es una escena difícil pero como personaje no lo fue porque imagínense o sea solo piénsenlo por un segundo imagínense que el amor de su vida les está haciendo eso imagínense que la persona que más se aman en la tierra les está haciendo eso o sea la primera persona a la que le abrieron su corazón después de haber vivido siempre un bullying y traición y sentirte una mierda toda tu vida que la primera persona que le abres tu corazón resulta que está jugando contigo y con tus emociones con tus sentimientos para sacar provecho put te destroza entonces Betty obviamente está destrozada y por eso es que no fue difícil porque como actriz conectarte fue pues es fácil ¿no? a ver aquí mi novio se está enojando muchísimo porque dice que estoy haciendo spoilers which is right so I'm gonna stop Eli perdón y gracias perdón porque vas a perdonar Armando de que no les voy a dar spoilers bebés les amo ¿cuántas aquí todavía están llorando? yo todavía me siento muy triste y oigan les amo me tengo que ir a dormir ahora sí bebés les mando muchísimo amor muchísimas gracias gracias a todas las personas que se conectaron gracias 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 nunca voy a parar de agradecerles pueden seguirme en twitter como arroba elifer torres ya tengo el user más sencillo arroba elifer torres igualito que aquí en instagram en facebook estoy igual como arroba elifer torres igualito que aquí en insta y nos vemos el sábado a las 9, 8 centro para un en vivo más mucho más organizado menos improvisado platicamos por allá les amo mucho y si pudieran ayudarme ya sé que ya lo dije si pudieran ayudarme a llegar a su 100k yo se les voy a agradecer con todo el alma y el corazón les amo mucho muy pronto va a haber otro giveaway esto es ya un spoiler alert muy cabrón pero muy pronto va a haber un giveaway de este termo de vienem con esta libreta de vienem y esta playera de vienem ay se me cayó esta playera de vienem y dos tarjetas firmadas por mí personalizadas así es que prepárense para seguir yo voy muy pronto no dejen de conectarse por acá les amo mucho gracias gracias por sus comentarios sobre mi actuación como Betty en Betty New York espero seguir platicando con ustedes bye les amo les amo buenas noches descansen les amo muchísimo bye no olvides suscribirte dejar tu comentario y darle me gusta al vídeo nos vemos en un próximo vídeo no Gracias por ver el video.